¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en Aguazul, en Casanare, una parte de la cultura llanera y bueno, vamos a mostrarlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, le estamos buscando almuerzo. Vamos a entrar allí a mirar, a ver qué nos pueden apreciar de amor. ¡Hola amigos! ¡Hola! Bueno, como pueden ver, la chicarra de pollanero que estamos comiendo con Margaret, felices en Aguazul. Bueno, esto es una planta de arroz. Aquí es muy común en esta parte de Casanare manejar el arroz. Entonces, vamos a la carretera para un lugar que se llama Maní. Un pueblo que se llama Maní. ¡Chicos! ¡Oh, pobres! ¡Oh, pobres! ¡No, pobres! ¡Sí, no, pobres! ¡Sí, no, pobres! ¡Sí, no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como vender, estos son los ponchos, lo usan mucho para secar el saludor, es muy famoso aquí, y también algunas artesanías hay, como pueden ver aquí está, hamacas y cosas así, un poco de cuero también, no trabaja mucho, obviamente. Bueno, aquí también pueden conseguir artesanías muy bonitas como esta, acabamos de comprar esta, creo que se llama garza paleta, miren qué linda, hecha en madera. Les quiero mostrar el hotel que conseguimos aquí en Agua Azul, muy básico, con un closet, una cama doble, un televisor, el baño. Este nos costó 35 la noche, 35 mil pesos, entonces ya saben que pueden conseguir, con ese precio pueden conseguir este tipo de hotel. Bueno, ya es todo para Agua Azul, espero que les gustó. Bueno, sí, estuvimos aquí un día, pudimos conocer un poco del municipio, porque es un municipio, comimos, almorzamos muy rico, y se acabó, entonces nos vamos a despedir. Y sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos nuevos videos. Entonces eso fue todo por hoy, chao.